Ayer anunciamos, ay Dios mío que hermosa voz Ayer anunciamos que Red de Redemption 2 Tendría una actualización de día 1 Porque Redemption 2 contará con actualización de día 1 Pues hoy les voy a platicar para qué Servirá la aplicación móvil Que van a lanzar para dispositivos iOS Y dispositivos Android Obviamente esta aplicación para empezar A ver, amárrense los cinturones porque vamos a empezar Recio Esta aplicación nos va a servir para ubicar lugares importantes Recordemos un poco la aplicación de GTA V de iFluid Bueno, era como que un compañero Podías ahí tunear tu coche Darle de comer a Chop y demás Bueno, en esta aplicación, déjeme acercar mi teléfono Vas a tener tú un mapa interactivo Bueno, aquí no sale, ¿verdad? Pero vas a tener un mapa interactivo Como el que está apareciendo en pantalla Donde tú podrás ubicar en lugares importantes Les recuerdo que esta aplicación Será gratuita Es gratuita más bien Y estará disponible desde el primer momento Del 26 de Octubre Y se podrá conectar a tu Xbox Y a tu Play 4, bebé Ay, Dios mío, qué hermoso Le digo que esta aplicación será el complemento ideal para conocer el mundo del juego Tendrá un mapa interactivo Podrá establecer, pues, puntos de referencia Un marcador Más que nada esto Para no estar poniéndole pausa Y ahí Como los típicos GTA, ¿no? Pones pausa El marcador Y vas para allá en caballo Aquí lo podrás hacer desde el teléfono Agarras tu teléfono Lo agarras Tu mapa ¿Sabes qué? Quiero ir a esta ciudad PIC Y ahí va a ponerse el marcador Y se va a poner en la pantalla del juego ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué hermoso! Además, encontraremos el diario de Arthur Morgan En él habrá entradas o escritos con información de diferentes tipos e ilustraciones especiales Que se van a desbloquear, perdón, según tú A bases en la historia, chavos Están viendo las imágenes en pantalla de la aplicación Lo que es el diario Lo que es el mapa Y demás cositas Obviamente también tendrá información y estadísticas de Arthur En tiempo real Cuánto tiempo ha recorrido Cuántos caballos llevas Etcétera, etcétera, etcétera O sea que Prácticamente la función De esta aplicación De esta nueva aplicación De Red Dead Redemption 2 Para celulares iOS y Android Es que la interfaz desaparezca del juego Que el videojuego está como una película prácticamente, ¿no? Que estés normal ahí Y en tu teléfono tengas el mapa de apoyo ¿Sabes qué? Tengo una misión A ver, está aquí Pick Ah, mira, encontré un edificio a ver la historia Como una Assassin's Creed, ¿no? Ah, mira, ok Abre este vato Así que tú Esto es algo muy nuevo E innovador Por parte de Rockstar Ya había algo parecido con GTA V Pero creo que en Redemption 2 Le están metiendo más pata Y más chingón Vamos a ver cómo nos va Vamos a ver cómo nos va Este, también tendrá contenido del Social Club Del Rockstar Social Club Donde podemos consultar el manual del juego En formato digital Así como una guía opcional de título Que es por si te surge alguna duda De los mecanismos O cómo funciona esto O aquello Pues claro, lo vas a poder consultar En tu nueva aplicación De Red Dead Redemption 2 Para dispositivos iOS y Android Les recuerdo Hoy es 24 Desde el viernes a primera hora Viernes 00 Red Dead Redemption 2 Estará disponible Para su compra Y lo puedas disfrutar Obviamente aquí estaremos jugándolo en vivo En el canal En la página de Facebook Para que no Se lo pinches pierdan Por favor, eh Con la aplicación De teléfonos De Red Dead Redemption 2 ¿Qué les parece esto? Rockstar Vaya Que estás innovando Cabrón Perfecto Y hacerte el amor Y hacerte sentir Que ya estoy contigo Y hacerte el amor Y hacerte sentir Que ya estoy contigo Y decirte Que nunca más Partiré sin ti Partiré sin ti